4 o 5 años en el medio, vamos a clasificar, vamos a poner el 3 delantero tampoco, eso lo va a decidir Eduardo, seguramente para ese partido van a estar todos los jugadores a disposición, él decidirá que es lo mejor para enfrentar ese partido, todos estamos con ganas de jugar, pero sabemos que hay que plantearlo en el partido y tratar de clasificar, porque creo que el equipo está bien. Teníamos antecedentes de ellos contra la Nuz, y prácticamente se tornó muy parecido la Nuz, hoy dimos un video de la mañana, arroz 9 o 10 selecciones de gol, nosotros no se hacen tantas, pero tenemos claramente superiores, tal vez apurado en algunos momentos por llegar al arco, pero son partidos de juego, a veces se lleva también a jugar la gente, a tiras, pero bueno, tenemos que estar muy contentos porque era un partido, ya lo sabíamos que iba a ser un partido duro, y lo pudimos sacar una mínima ventaja, pero es muy importante. Ezequiel, ¿qué tanto jugaron los nervios en este partido? ¿Jugaron? Nada, los nervios no, creo que ya somos, nosotros los jugadores ya estamos acostumbrados a jugar con mucha gente, y en el torneo argentino se vive, es distinto porque es Copa, pero la gente de Huracán en todos los partidos empuja y quiere ganar, entonces por momentos tenemos que tratar de manejar la pelota, claro que en este esquema por ahí al tener tres delanteros que prácticamente somos más de picar que de venir a jugar, a veces perdemos muchas pelotas, pero lo importante es ir a ganar y viajar a Uruguay con esa mínima ventaja, es lo importante. ¿Qué tanto se extrañó a Patricio Toranzo? Por eso te digo, creo que tanto Pato como Rolfi, cuando juegan ellos, por ahí se juega de otra manera, el equipo tiene un poquito más la pelota, pero creo que Capo a pesar de no venir jugando, un chico joven lo hizo bien, y el partido se ve que el grupo está bien, faltaban los jugadores que venían jugando, los que entramos creo que lo hicimos bastante bien, así que estamos vendiendo por el triunfo y veremos el partido de vuelta como se plantea, pero ahora tenemos 10 semanas en fútbol, a descansar y preparar bien el partido.